Ese, soy yo, cuando tenía 10 años. Y ese, es mi barrio, donde nace la historia que les quiero contar. Acá hay una etapa que termina. Yo lo veo cambiado desde que te fuiste. ¡Frida! ¡Frida! ¡Y vos estás en pedo! Es mi perra esa, déjenla. ¿Qué haces acá? Lo vas a cambiar de colegio. Juan, y mientras menos nos crucemos, mejor para él y para todos. Miran todo el movimiento, a qué hora salís, cuántos son, en la familia, toda la movida. Nada, tenés el palo. ¡Hacé algo vos también! ¡Señor, usted me tiene que acusar! ¡Pero qué haces! ¡No me dice que le acusaste! ¡Frida! Sí, por eso lo conocen los muchachos. Seguida se van a dar cuenta. ¡Hijo! ¡Hijo! Nada, pará, luego. ¿Qué pasa? Dale, chico, tal. Ahora con la vida. Dale, flaco, no las tiras más y bajaste del auto. ¡Corre, te lo mato! ¡Hijo! ¡Hijo! Nos hubiese gustado saber cuál era el último día de nuestra infancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video